Que te olvidaste de mi Si en verdad fuera cierto No habría la manera Pa' mi que todo es un cuento Pa' mi que quieres volver Pa' mi que quieres decirme Que acepte tu perdón Perdone tu traición Ya deja de mentirte Porque como vas a olvidar Aquellos besos de fuego Fuiste tu lado El error pusiste en riesgo mi amor Lo viste como un juego Y así te vas a quedar sin nada Si sigues coqueteando con la mirada Si sigues presionando toda confianza Que te brinde otro amor Y así te vas a quedar sin nada Si sigues coqueteando con la mirada Si sigues presionando toda confianza Que te brinde otro amor Como yo Si te olvidaste de mi No me estuvieras pensando Que no hablarías de mi Ni de mi vida pregonando Ni de mi vida pregonando Y si dices por ahí Que no me quieres ver Pa' mi que no aguantas más Que piensas regresar Pa' mi que quieres volver Porque como vas a olvidar Aquellos días felices Tienes tú que aguantar Tienes tú que aguantar De mi tanto no hablar Pa' que te cicatrice Y así te vas a quedar sin nada Si sigues coqueteando con la mirada Si sigues presionando toda confianza Que te brinde otro amor Y así te vas a quedar sin nada Si sigues coqueteando con la mirada Si sigues presionando toda confianza Que te brinde otro amor Como yo Y así te vas a quedar sin nada Si sigues coqueteando con la mirada Si sigues presionando toda confianza Que te brinde un amor Y así te vas a quedar sin nada Si sigues coqueteando con la mirada Si sigues presionando toda confianza Que te brinde otro amor Como yo